Grupo Cumbiolín de Joel Castro Y esto es para todos los cheleros de corazón La cumbia de las chelas Ah, pero bien frías para que sepan Con limoncito y salecita Las cervezas frías, ay que ricas son Unas bien heladas cuando hace calor Las chelas bien frías, ay que ricas son Y con clamatito, son de lo mejor Las caguamas frías, ay que ricas son Para micheladas con sal y limón Las cheves bien frías, ay que ricas son Y con botanitas, chilito y limón Sol superior, la noche buena Tecate y león, indio corona y bohemia Modelo y barrilito, 2X carta blanca Victoria y la pacífico, todas frías nos encantan Saludos a todos los chelafans Que les encanta tomar cerveza bien fría O como les guste prepararla Grupo cumbiolín, dejo el Castro La cumbia de las chelas Las cervezas frías, me hacen muy feliz Y la de barril, para convivir Las chelas bien frías, son de lo mejor Le dan alegrías, a mi corazón Las chelas bien frías, son de lo mejor Con carnita asada, que rico enchilón Las chelas bien frías, me hacen muy feliz Hay que disfrutarlas, antes de morir Sol superior, la noche buena Tecate y león, indio corona y bohemia Modelo y barrilito, 2X carta blanca Victoria y la pacífico, todas frías nos encantan Sol superior, la noche buena Tecate y león, indio corona y bohemia Modelo y barrilito, 2X carta blanca Victoria y la pacífico, todas frías nos encantan Y que no falten las ricas micheladas Bien frías Como las gustes preparar Con la cerveza que sea de tu agrado Cumbia de las chelas